¿Qué tal futboleros? En Radio Cataluña aseguran que Antoine Griezmann estaría más cerca de llegar al FC Barcelona. La hermana del jugador Maud Griezmann, quien también es su representante, se habría reunido con una delegación del Barcelona. Este encuentro habría encaminado el fichaje del francés. Los catalanes estarían dispuestos a cancelar los 100 millones de euros que tiene el futbolista como cláusula de rescisión y firmaría un contrato por 5 temporadas. Lo que ilusiona a la afición bleugrana es que la oferta que hizo el Atlético por renovar a Griezmann vencía el 30 de abril. El francés no ha respondido al Atlético, por lo que ya se especula con su salida al FC Barcelona. ¿Futboleros creen que Griezmann llegue en este mercado de verano al FC Barcelona? Después de la tremenda polémica por la mano en el área de Marcelo, que no fue pitado por el árbitro turco Kuney Kakir, el propio referee ha explicado a sus allegados por qué no pitó penal a favor del Bayern Múnich. Para pitar una mano en el área, los jueces no solo miran si el balón pega en la mano, sino también determinan si hay intención del futbolista de sacar la mano para evitar alguna jugada manifiesta de gol. Y precisamente esa ha sido la razón por la que el árbitro no ha pitado penal a favor del Bayern. El turco consideró la acción como una mano no evasiva porque el contacto con el balón se produce mientras Marcelo se está girando, por lo que no tendría intención alguna de tocar la pelota con la mano. ¿Futboleros creen que tenga razón el árbitro? Y para ir cerrando con el polémico arbitraje, el diario catalán Sport se mostraba indignado en un artículo de este día miércoles, donde anunciaban que el mismo árbitro del Madrid-Bayern podría pitar la gran final de la Champions en Kiev. Sí, lo oíste bien, Kakir es uno de los jueces más respetados de la UEFA. El turco es candidato a pitar la final de la Champions o la final de la Copa del Mundo. Dejando la polémica del penal al Bayern, el desempeño del referee ha sido muy satisfactorio para los altos mandos de la UEFA. Personalmente pienso que es bastante improbable que esto suceda, después de toda la polémica que pasó en la semifinal. Pero lo cierto es que el turco sí es uno de los candidatos para dirigir la final. Y ya que hablamos de polémica, en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions en el Roma-Liverpool también hubo tremenda polémica. Ya te cuento por qué. Sadio Mane y Giorgino Wijnaldum anotaron para el Liverpool. La serie parecía sentenciada, pero la Roma rozaría el milagro. Miller en propia puerta, Edin Diceco y doblete de Nainggolank llenaron de ilusión a los aficionados que coparon el Olímpico de Roma. Cuando el encuentro iba empatado a dos, sucedería esta tremenda mando en el área, que si no es penal no sé qué sería. Parece que estuviera jugando otro deporte, menos fútbol. Pero lo polémico no está solo en la jugada, sino que me di la tarea de revisar qué dice la prensa sobre esta jugada. Y para mi sorpresa, el diario Sport no hace ni mención. El diario Mundo Deportivo por ahí dice algo, mientras que el diario Marca sí habla de todas las polémicas que existieron en esta semifinal, al igual que el diario OAS. ¿Fútboleros creen que se debió pitar penal a favor de la Roma? Pese a quedar eliminados, la Roma fue un digno rival que supo reponerse a la senda goleada que estaban recibiendo y se quedó a solo un gol de forzar los alargues. El presidente de la Roma se quejó de los penales no pitados a favor de su equipo. Este 26 de mayo presenciaremos un verdadero espectáculo entre los dos mejores equipos de Europa. Real Madrid-Liverpool, una final que atrae a más de uno y tiene un dato importante que aventaja al equipo inglés. El Liverpool llega a la final de Kiep con el mejor tridente en toda la historia de la Liga de Campeones. Salah, Firmino y Mané superaron el récord que ostentaba la BBC, que era de 28 goles en la Champions. El tridente del equipo inglés ha mejorado esta marca con uno más, 29, 10 de Salah, 10 de Firmino y 9 de Sadio Mané. ¿Podrá el mejor tridente de la historia de la UEFA vencer al actual monarca de Europa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!